Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com. Yo soy Arturo y el día de hoy vamos a ver a Ideas Music o Ideas Música. Es un servicio de Claro con i-musica que nos permite streamear y descargar canciones desde el servicio web que han lanzado. Y bueno, en realidad acá lo tenemos. Como pueden ver es una interfaz bastante amigable, bastante sencilla de utilizar. En la columna izquierda tenemos Mi Música que es donde podemos marcar canciones como Favoritos. Mis Descargas que nos van a mostrar las canciones que hemos descargado en el pasado. Bueno, en la interfaz principal o en la columna principal podemos ver las nuevas canciones disponibles. Los nuevos o los Top Álbums, es decir los álbumes más escuchados. Los nuevos lanzamientos que acaban de aparecer como el nuevo disco de Fito Paez o el de Will.i.am o el de Afrojack. Listas que son listas de música creadas por usuarios. Escucha también que me parece que se basa en las canciones que hemos estado escuchando. Podemos elegir también por género. Que son digamos ya predeterminados de alguna manera. Y al lado derecho van a encontrar un Playlist que es la lista de reproducción actual. Podemos limpiarla para escuchar las canciones de momento. Jalar un nuevo álbum. Y empezar a escucharlo en cualquier momento cuando queramos. Además de esto, el servicio de manera... Una vez que nos registramos nos ofrece 30 segundos de preview de la canción. No nos ofrece la canción completa. Ni horas de servicio de uso gratuito como Spotify o como Deezer. Pero lo que es interesante del servicio son los planes. Que son digamos otro pro que le he encontrado al servicio. Acá si vamos a planes van a ver que tienen 3 variedades de planes. Uno que es escuchar y descargar. Que nos va a dejar streamear las 15 millones de canciones. Desde la web a la semana o al mes dependiendo de nuestro plan. Y aparte descargar 5 canciones por semana o 25 canciones al mes. Esto significa que si encuentran alguna canción que les guste y quieren tener acceso a la canción de alguna manera. Simplemente le dan clic a descargar y la van a tener disponible para pasarla a su MP3 player. A su iPhone, a su Android smartphone, a su tablet, a lo que quieran. Conversando con la gente de Claro me dijeron que las canciones no tienen DRM. Es decir, si cancelamos el servicio de suscripción igualito van a seguir funcionando nuestras canciones en nuestro dispositivo. Tenemos el plan de Quiero Escuchar. Que solo funciona con streaming, nada de descargas de canciones. Y bueno, Quiero Descargar que básicamente son solo descargas de canciones a la semana o al mes. Como pueden ver, los precios son bastante competitivos. Son 8 soles semanales para streamear. O 16 soles mensuales para descargar... No, perdón. 16 soles mensuales para streamear canciones. También tenemos el plan, como decía, Escuchar y Descargar. Que también es escuchar de 5 canciones... Bueno, descargar 5 canciones. O descargar 25 canciones mensuales por 21 soles 50. Me llama bastante la atención el tema de descargas. Porque es uno de los pocos servicios que ofrece esta opción de descargar las canciones. Así que lo considero como un pro. Lo interesante es que todos estos pagos se realizan a través de nuestro número de teléfono celular con Claro. Es decir, me parece que es una sencilla manera de pagar. Simplemente elegimos el plan que queremos. Ponemos nuestro número o registramos nuestro número cuando creemos la cuenta. Nos va a llegar un código vía SMS que le activamos. Y desde entonces vamos a estar suscritos al servicio musical que se estará cobrando con el recibo de teléfono. Otro pro o ventaja que hay de encontrar el servicio es que tiene una variedad de canciones en español bastante amplia. Mejor que la de Deezer, que es otro servicio de streaming que está disponible acá en Perú. Tiene una variedad de 15 millones de canciones listas para ser streameadas. Los grupos peruanos, por ejemplo, también están bien representados en el servicio. Así que si les gusta, digamos, música nacional o si quieren encontrar álbums nacionales para streamear, lo van a poder hacer desde el servicio. En cuanto a grupos internacionales, también están todos los populares. Incluso con búsquedas un poco menos conocidas como Temper Trap. También mostraba los álbums disponibles. El último que han lanzado este año, el disco anterior. Phoenix también está, digamos, entre los álbums que pude encontrar y escuchar y probar. Y bueno, como decía, también el tema de descargas en MP3 me parece un pro del servicio porque es uno de los pocos servicios que ofrece la opción de descargar canciones. Bueno, estos son más o menos los pros que he probado con el servicio de Ideas Music y pasemos a los contras. Entonces, para empezar, no tiene una aplicación móvil, así que así estemos pagando los 6 dólares o 16 soles al mes por el servicio de streaming. Lo único que tenemos es un portal que podemos acceder desde m.ideasmusic.com, que es bastante limitado. Nos muestra las canciones, podemos dar clic a play a una sola canción que nos va a mandar al media player de Android y se va a detener. Es decir, no podemos acceder a listas, no podemos, digamos, seleccionar todas nuestras playlists o reproducir continuamente canciones. Es una, digamos, experiencia bastante mala para teléfonos, lo cual me parece curioso, siendo claro un proveedor de servicios telefónicos. Me han dicho que están preparando una aplicación para Android que no está disponible ahorita en el market. Todavía no tenemos una fecha de llegada estimada, así que considérenlo más como un servicio de streaming musical desde la PC. Si están empezando a utilizar para móviles, olvídenlo, porque no está disponible ahorita esta aplicación. Como segundo contra, que encontré que la calidad de audio no es muy buena, el streaming parece estar entre 96 a 128 kilobits por segundo, que es, digamos, lo normal, lo que se escucha, pero el problema está en las descargas. No nos dan una opción de descargar la canción en high quality para efectos del ejemplo. Por ejemplo, me bajé una canción de Phoenix justamente para probar el servicio. Y como pueden ver, acá está el Media Info que me da VLC en detalles del códec. Bueno, todo el tema de taggeado, etiquetas, está bastante bueno, el número de canción, 2009, está bien etiquetado. Pero si se fijan en el stream, solo son 128 kilobits por segundo. Realmente suena mal 128 kilobits por segundo en música, sobre todo si estamos hablando de descargas, si es música que queremos almacenar en nuestros dispositivos. Yo diría que 192 o 256, como lo que ofrece Apple en su iTunes, o como lo que ofrece Spotify hasta para streaming, si queremos hacer streaming en high quality. O incluso Deezer también sería una buena opción. Así que van a descargar música, pero la música que van a descargar no va a estar de muy buena calidad. Como que no tiene mucho sentido descargarla. Bueno, el otro contra que han encontrado es que, bueno, aparte de la falta de aplicación móvil, no tiene un modo offline para el escritorio. En otros servicios como Deezer, como Spotify, lo que podemos hacer es decir, quiero que todo este playlist que estoy escuchando ahorita esté offline, para poder acceder al servicio cuando no tenga internet. Es algo que no se puede realizar con el servicio de Ideas Music. Es decir, siempre tenemos que tener una conexión a internet perpetua a la hora de tratar de escuchar las canciones. Así que es una falla que me parece que podría limitar el servicio, sobre todo si estamos llevando la laptop, porque no podemos llevarlo en el móvil, hacia la casa de algún amigo y de repente este amigo no tiene buena conexión a internet o estamos en algún local o en una fiesta o en el campamento, queremos la música. Si es que no han descargado sus 25 canciones al mes, no van a poder acceder al servicio musical sin conexión a internet. Como decía, es algo que sí te ofrecen otros servicios similares. Por último, el método de pago todavía sigue siendo limitado a usuarios de Claro con el número de teléfono y a la factura o recibo telefónico. No van a encontrar la opción de poder pagar con tarjeta de crédito aún. Y lo interesante es que más adelante sí van a lanzar un servicio de pago a través de gift cards o tarjetas de regalo, que va a ser una manera bastante, digamos, con códigos promocionales que nos va a permitir recargar nuestro servicio. Y bueno, esto es lo que tenemos con Ideas Music. Es un servicio que todavía se siente un poco incompleto. Lo positivo, como decía, es que el servicio nos va a permitir pagar por el mismo a través de nuestro plan de Claro. Así que si no tienen una tarjeta de crédito, de débito, para utilizar otros servicios como Deezer, como GrooveShark o como Spotify, van a poder hacerlo cargando el teléfono, pero con la limitación de solo usarlo en la web. La web sí está bien hecha. Me pareció bastante navegable encontrar artistas, música, géneros. También es bastante sencillo en general. Encontré bastantes artistas, como digo, de todo tipo. Hay bastante electrónica, bastante jazz, bastante todo en realidad. Son 15 millones de canciones las disponibles. Así que seguramente van a encontrar las canciones que más les gustan. Pero el tema de falta de una aplicación móvil hiere al producto, sobre todo si lo comparamos con Deezer, que es el otro servicio que estaba mencionando hasta ahorita, que también está disponible en Perú. Que básicamente lo podríamos comparar con el servicio Premium, que son 4 horas 25 al mes. Nos da 20 millones de canciones. Solo la posibilidad de escucharlo desde la web, no en móviles. En móviles cuesta 8 dólares 50, que ya es un poco más caro. Pero nos da, digamos, acceso a bastantes canciones. El servicio funciona y nos da la posibilidad de escuchar sin internet cuando pagamos por el plan Premium Plus. Así que es... Y bueno, sin mencionar que también ya tiene aplicaciones para móviles y todo esto, ¿no? En resumen, se trata de un servicio interesante que todavía le faltan ciertas cosas. Yo diría, pruébenlo. Pruébenlo por 8 soles una semana, a ver qué tal les parece. Y vean si están todas las canciones que desean escuchar en el servicio. Y luego, como digo, si están esperando una alternativa móvil, van a tener que buscar otra alternativa más, porque no existe una aplicación móvil aún razonablemente útil. Así que este es Ideas Music de Claro. Espero que les haya interesado el tema. Y bueno, para más impresiones, más productos, etc. no se olviden de visitar a ArturoBoba.com